Los mensajes relacionados con el tercer secreto de Fátima y Aquita resaltan una crisis inminente dentro de la Iglesia Católica. Ambos hablan de una profunda división entre cardenales y obispos, lo que sugiere que fuerzas oscuras se están infiltrando en los niveles más altos de la jerarquía eclesiástica. Esta división corre el riesgo de comprometer la unidad de la Iglesia, conduciendo al caos y al desorden. A una serie de noticias que corresponden a estas profecías, hoy se suma otra. En efecto, en los últimos días la Iglesia Católica se ha visto sacudida por la noticia de la expulsión del padre Javier Olivier Rabasi de la diócesis de Zárate Campana en Argentina. El sacerdote, conocido por su compromiso con la celebración de la misa tridentina y por sus posiciones tradicionalistas, fue destituido de la diócesis tras una polémica visita a una prisión donde se encontraban exmilitares condenados por crímenes contra la humanidad. La diócesis emitió un comunicado oficial según el cual el padre Rabasi ya no tiene autorización para residir en territorio diosesano debido a numerosas quejas sobre su comportamiento y expresiones, consideradas contrarias al testimonio cristiano. La visita del sacerdote a los presos, entre ellos algunos representantes de regímenes dictatoriales, desató una serie de polémicas, especialmente entre los medios de comunicación y los grupos de activistas de derechos humanos. El padre Rabasi, originario de San Rafael, Mendoza, es una figura destacada del movimiento católico tradicionalista, conocido por su defensa de la liturgia latina y por su oposición a lo que describe como una deriva progresista dentro de la iglesia. Además de su trabajo como pastor, Rabasi es autor de numerosos ensayos teológicos e históricos, muchos de los cuales tratan temas de la apologética católica y la historia de la iglesia. Una obra especialmente significativa es su traducción del castellano antiguo al español moderno de los sermones del anticristo de San Vicente Ferrer, tarea que consolidó su reputación como meticuloso erudito y promotor de la tradición. Una particularidad del padre Rabasi es su fuerte compromiso con el movimiento de contrarrevolución cultural. Con el padre Federico Hicton fundó en el año 2015 la Orden de San Elías, Sociedad de Vida Apostólica con el objetivo de predicar la fe católica tanto en misiones en tierras donde la iglesia aún está poco presente, como en ambientes más secularizados, donde la cultura contemporánea es vista como una amenaza a los valores cristianos tradicionales. Las reacciones a su expulsión fueron polarizadas. Por un lado, los críticos argumentan que las visitas a los presos representan un apoyo implícito a figuras condenadas por graves violaciones de derechos humanos. Por otro lado, los partidarios del padre Rabasi ven esta decisión como un signo preocupante de una presión creciente contra los sacerdotes que se oponen a las tendencias progresistas en la iglesia. El debate es parte de un contexto más amplio de tensión dentro de la iglesia católica entre la visión modernista y tradicionalista. La expulsión del padre Javier Olivier Rabasi de la diócesis de Zárate Campana representa un avance significativo en el panorama actual de la iglesia católica, poniendo de relieve el creciente conflicto entre los partidarios de la tradición y los de la renovación. Este episodio encaja en un contexto más amplio de conflicto ideológico, donde cuestiones como la celebración de la misa tridentina, las interpretaciones de la doctrina y el enfoque del cuidado pastoral han creado profundas tensiones entre diferentes facciones dentro de la iglesia. La visita de Rabasi a los presos acusados de crímenes contra la humanidad, acompañado de representantes del bloque político libertario, fue la chispa que desencadenó su expulsión. Los críticos dijeron que la acción del sacerdote comprometió la imagen de la iglesia porque parecía implicar apoyo a figuras históricamente controvertidas. Sin embargo, los partidarios de Rabasi señalan que visitar a los presos forma parte de las obras de misericordia cristianas y que este gesto, lejos de ser político, fue más bien una expresión de compasión y caridad. La diócesis justificó su decisión haciendo referencia a las numerosas quejas recibidas sobre el comportamiento del sacerdote, en particular sobre sus opiniones incompatibles con el testimonio cristiano. Por lo tanto, la expulsión de Rabasi se presenta como una medida tomada para preservar la unidad de la comunidad diosesana, pero su significado simbólico ha resonado mucho más allá de las fronteras locales, provocando un debate dentro de las filas de la iglesia global. Esta historia pone de relieve las dificultades de gestionar una iglesia que debe encontrar un equilibrio entre la fidelidad a la tradición y la apertura a las necesidades del mundo contemporáneo. La influencia del Papa Francisco en el asunto del padre Javier Olivier Rabasi representa uno de los aspectos más complejos y delicados de la historia. Aunque no hay confirmación oficial de la implicación directa del Papa en la expulsión del sacerdote, algunas evidencias sugieren que la decisión de la diócesis de Zárate Campana está en línea con el enfoque pastoral de Francisco y su política de gestión de la disidencia dentro del país. Iglesia El Papa Francisco ha promovido una visión pastoral más inclusiva que algunos críticos ven como una amenaza a la pureza doctrinal, mientras que sus partidarios dicen que es necesaria para mantener la relevancia de la iglesia en la sociedad moderna. En este contexto, la posición de Rabasi y otros sacerdotes tradicionalistas como él se considera un desafío a estas reformas. La expulsión del sacerdote fue recibida con escepticismo por parte del clero y de los fieles más conservadores que ven este gesto como una forma de persecución ideológica. Algunos temen que esto pueda ser el preludio de nuevas medidas disciplinarias contra otros sacerdotes que comparten las posiciones tradicionalistas de Rabasi, especialmente en un momento en que la iglesia está plagada de discusiones sobre temas como la liturgia, la ética, la sexualidad y el papel de la jerarquía. Las tensiones internas dentro de la iglesia católica, exacerbadas por episodios como este, presagian un futuro en el que las divisiones podrían profundizarse aún más. Si, por un lado, la expulsión de Rabasi se considera un intento de mantener el orden, por el otro, corre el riesgo de intensificar el sentimiento de alienación entre los grupos más ortodoxos, ya en alerta ante lo que perciben como un movimiento progresista. Alejarse de las raíces de la alianza En los círculos tradicionalistas de la iglesia católica circulan desde hace tiempo rumores sobre un posible documento vaticano que habría impuesto restricciones más duras a la celebración de la misa tridentina, la forma litúrgica en latín que se remonta al concilio de Trento. Este documento, que podría haber prohibido o limitado drásticamente el uso de la misa tridentina, era esperado con gran aprehensión, sobre todo después de las recientes iniciativas del Papa Francisco destinadas a favorecer una aplicación más amplia de la reforma litúrgica introducida por el concilio Vaticano II. Sin embargo, hasta la fecha el Papa Francisco no ha firmado tal decreto. A pesar de esto, la iglesia ha seguido adoptando medidas que limitan efectivamente el acceso a la misa tridentina. En varios casos, sin necesidad de un documento papal oficial, las autoridades diocesanas aplican restricciones locales que obligan a las comunidades a celebrar la misa según el Nobu Sordo, es decir, la misa reformada introducida después del concilio Vaticano II, celebrada principalmente en lengua vernácula. Estas iniciativas se consideran expedientes mediante los cuales las autoridades eclesiásticas buscan reducir gradualmente la influencia de la misa tridentina sin abordar directamente la cuestión a nivel universal. Estas restricciones, aunque no sancionadas oficialmente por decreto papal, representan un paso más en el camino de la uniformidad litúrgica que apunta a consolidar el uso del Nobu Sordo como una forma ordinaria de celebración eucarística en toda la iglesia católica. Estas decisiones locales, sin embargo, están alimentando un debate cada vez más acalorado en el que algunos fieles temen que la misa tridentina desaparezca gradualmente de las iglesias no por imposición directa, sino por una serie de restricciones específicas que harían cada vez más difícil su práctica. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta Amén. Dios te bendiga.